Bueno, hablando de eso de mediáticos y de la repercusión mediática, le he pedido que hoy nos acompañe y por supuesto nos enseñe y nos instruya al padre Pepe Chesky, porque además de su capacidad de oratoria y además de estar vinculado a los medios, apareció hace unos días atrás en función mediática y aparte es un amigo, con quien he compartido horas y hemos aprendido junto a él. Pepe, gracias por venir. Es un placer. Estamos más o menos en el tema de este mediático, porque tiene mucho que ver con lo que te pasó hace una semana y media. Sí, sí, sí. Porque lenguaje no es solamente lo que uno dice, sino también lo que el otro entiende. Es un viejo principio que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces uno quiere decir una cosa y por una palabra que aparece por ahí, se entiende otra cosa. Yo, por ejemplo, en este caso específico, yo siempre parto del respeto a las personas, independientemente de las preferencias sexuales, yo siempre digo, bueno, para mí es tan claro que dice, varón, mujer, yo estoy tan contento de tener a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Pero bueno, hay un fenómeno que es un poco misterioso. Y aparte digo, nadie elige ser homosexual. Nadie elige. Generalmente uno se va haciendo, o es desde chiquito, y además nadie puede prácticamente dejar, salvo tratamiento muy especial, que parece que están dando algún resultado, dejar de ser homosexual. Entonces, aunque uno no coincida con la conducta, aunque no esté de acuerdo con ciertas cosas, las personas merecen respeto. Eso es la opinión. Pero lo que pasa es que por ahí, yo conté la anécdota de este chiquito de 9 años, donde, no sé, la cuento ahora rapidito. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, la voy a contar en cámara. La gente por ahí no la pudo haber escuchado. Hace 10 años atrás, más o menos, 10 años, este personaje de la tele, quizás se llamaba Florencia de la Verde, prácticamente creo que no existía a nivel masivo como ahora. 10 años atrás, una maestra tucumana, mayor ya, estaba de maestra de, chico de cuarto grado, 9 añitos. Un chico dice, señor, justo cuando se al tema de los traspestis en la tele y todo lo demás. ¿Seño? Sí, mi amor. ¿Qué es un travesti? ¿Qué es un travesti? Los tucumanos en general, ¿qué es un travesti? Pobrecita la maestra dice, bueno, un travesti es un hombre que se viste de mujer, se peina como mujer, camina como mujer, habla como mujer, pero es hombre. ¿Seño? Pero, hace esta seña, pero tiene. Bueno, sí, pero esto es artificial, es algo que no viene, es una cosa artificial, silicona, le explico un poco. Y el nene hizo la pregunta fatal, ¿y abajo cómo es seño? ¿Es un hombre? Ah, entonces, ¿un monstruo? Esa, bueno. Esa fue la expresión del chiquito. El chiquito, claro, puede haber hecho un fenómeno, un freak. Usó la palabra, entonces, la gente se quedó con eso, incluso acá en Página 2, en la edición Rosarina, el título, después hablé con Paltuz, el periodista, y me dice, sí, efectivamente, el título, no, no, no es lo que usted dijo realmente, pero bueno, ya está, ya está impreso, ¿no es cierto? Pero bueno, eso me da la oportunidad de estar con muchos medios de Buenos Aires, con Cadena 3 de Córdoba, que es una muy buena cadena de nivel nacional, con, por supuesto, el T2 de acá, que me hizo un reportaje Roberto, y otros medios. Y bueno, fue la oportunidad de explicar que en realidad era una anécdota, y que yo de ninguna manera dije que esa persona es un monstruo, porque pienso que, en cierto sentido, una víctima de lo que es, porque no debe ser muy fácil desempeñar ese papel un poco contra natura. ¿Por qué surge esto, Pepe? Porque vos viste la nota que le hicieron en el programa de Susana Jiménez a Florencia de la B, en donde llevó, bueno, a los dos chiquitos, entonces eso te disparó también. Claro, el tema de los niños, la noche estaba en una casa de familia, hace 46 años que somos amigos, mira, y la nena de 12 años, la nieta, Vicky, salió el tema de los chiquitos, y dice, qué bonitos los chiquitos, qué lindos, como diciendo, eso es lo bueno, eso es lo importante, son lindos chiquitos. Sí. Le digo, sí, son muy bonitos, le digo, ahora, el papá estaba enfrente de ella y al lado mío, le digo, ¿a vos te gustaría que tu papá se dedicara a otra cosa, que se vistiera de mujer, que actuara como mujer, que tuviera otro? No, 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 bueno, fíjate por lo que va a pasar con estos chiquitos ahora. Cuando crecen, se van a encontrar con un gran problema. Ah, entonces, ellos no habían pensado, por supuesto es muy chiquita, tiene 12 años, pero es interesante que los chicos hay que ir hablándoles ya de lo que hay que respetar y lo que está bien y lo que no está bien. Claro, es decir, a eso apuntaba también en la charla, ¿no? Marcar tendencia, porque una cosa es el respeto, que yo coincido con vos, que tenemos que tener por toda la diversidad sexual, pero otra cosa es tratar que esa imagen aparezca fortalecida como la normalidad de la relación familiar, ¿estamos? Esa es otra cosa, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente la mamá de Vicky decía lo que yo no acepto, y Nieto coincido yo también, es la presencia mediática de estas cosas. Claro, claro. Hay una desproporción. Y yo le agrego, ya lo he dicho en otros medios, lo digo aquí también, porque sé que tiene buena audiencia este programa, veo el contraste entre la presencia mediática de los travestis y alrededores, pues son varios grupos transexuales, no sé cómo, yo ya perdí la cuenta. Bueno, la presencia mediática de estas personas en canales abiertos, así, de nivel nacional, etc., aparte de los cables, y por otro lado, vos vas a coincidir conmigo, el rechazo social que hay hacia los homosexuales. Sí. La homofobia, incluso entre los chicos, un chico parece un poquito amanejado, no sea homosexual, entre la primaria y ya lo arrinconan, ya le pegan, ya lo cargan. ¿Sabés lo que molesta a Pepe mucho también, que muchos comunicadores, que entienden también lo mismo, hipócritamente, manejan eso a nivel profesional, como para ganar un rating sobre ese tipo de presencia. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Es cierto, sí, sí, totalmente. Claro. Entonces, esto se generaliza, y el problema pasa por lo siguiente. Nosotros tenemos una costumbre, digo nosotros porque engloba muchos medios, que te tomamos, ah, no, la Biblia dice tal cosa, ¿viste que ha parecido? Es fácil. Es fácil. La Biblia dice todo si uno quiere. La Biblia tan generosa y abundante, que puede generar cualquier tipo de controversia, ¿no? Hasta que Dios no existe, ¿sabés? Hay un salmo que dice, Dios no existe, así literalmente. Dios no existe. Pero antes dice la frasecita, dice el estúpido en su corazón, Dios no existe. Si uno se queda con Dios no existe, a la Biblia dice que Dios no existe. Y bueno, en algún momento de la vida, alguno dice que Dios no existe. ¿Por qué? Y porque sí, porque algunas veces te pasan cosas que te hacen provocar esa aseveración. Pero che, Dios no existe. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es una crisis, es una crisis. Claro, cuando bajás a la tierra, decís, no, 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 está, está. Lo que pasa es que yo no puedo pretender que siempre esté conmigo. Claro. Decís, no, siempre está conmigo. Que todo salga bien. Después hay otra cosa, con que yo cierro los ojos y veo oscuro, no significa que no haya luz. Simplemente tengo los ojos cerrados. Entonces, a veces, el impacto, por ejemplo, la familia que reza para que el hijo no muera, ¿no? Es que una de las cosas peores que puede pasar a un papá o a una mamá, se muere un hijo. Y se muere. Y Dios, no me escuchó, y Dios, no, no. Bueno, Dios tiene sus caminos, Dios sabe por qué. Voy a aprovechar la ocasión también para decir, mi mamá y mi papá tuvieron 12 hijos, fueron muy generosos. ¿12? 12. Entonces, me dijeron, siempre dicen, ¿no? De una manera muy original. Sí. No había tele. Hace 40 años que me dice ese sabor. Sí. Entonces, no, no había tele, pero había gene. ¿Cómo? Había generosidad. Por supuesto. Aquí es otra cosa. Entonces, mis padres vivieron la experiencia de la muerte de su primer chiquito, Valentín, al año y medio. Mi mamá estaba embarazada de su primera hijita, María Luisa. Fue un shock terrible. Un año y medio, ya caminaba, ya aprendía. Bueno, imagínense ustedes un chiquito de esa edad. Y después pasaron los años, nacimos nosotros varios, y yo tenía 16, ya estaba en el preseminario en San Lorenzo, en el comité de San Carlos, y mi hermanito, del que acababa de despedirme, de 11 años, en un accidente terrible, se muere, en un accidente terrible de campo. Pero lo que me quedó es la imagen de mi mamá. Toda vestida de negro, cuando llego ahí, toda vestida de negro, lloramos, nos abrazamos, por supuesto, y dijo algo que a mí me quedó muy en lo hondo. Dijo, y bueno, Dios me lo dio, Dios se lo llevó. Él sabe por qué. Es la única respuesta posible. Dios sabe por qué. Y aprovecho para decirle a las personas que han vivido la experiencia de la muerte de un hijo, de un ser querido, a veces uno no entiende, pero Dios sí sabe. Bueno, me toca de cerca lo que decís, porque obviamente yo también sufrí la experiencia de la muerte de Alejandro, a quien vos conociste, y esa sensación fue la misma, ¿no? Es decir, ¿por qué te lo llevaste y por qué no te lo llevaste? Es decir, ¿por qué no? Si es la concesión que hace esta generosidad 18 años. Pero al margen de eso, es decir, y rescatando esta imagen de la familia, ¿por qué pasa lo que pasa vos que tratás permanentemente con familias y con jóvenes, ¿por qué pasa esta degradación del joven? ¿Por qué hemos perdido ese respeto al mayor, esa capacidad de entender y de adecuarse a la educación que viene de arriba? ¿Qué está pasando? Es una buena pregunta, incluso yo diría que es una cuestión recíproca. Quizás los adultos, comenzando por los padres, no tienen sentido de respeto hacia los hijos como debieran tenerlo. El respeto no significa dejar que hagan lo que quieran, sino saber que se puede equivocar, saber que hay que tenerle paciencia, saber que el chico está aprendiendo, que en la adolescencia hay un tiempo de turbulencia, etc. A veces falta ese respeto de los padres hacia el proceso educativo de los hijos, falta el diálogo fundamentalmente. Después, naturalmente, si no hay diálogo desde los chiquitos ya, porque los padres tienen que aprender no solamente a hablarles sino a escucharlos, porque los chicos dicen cosas para sorprendernos. Con el tiempo hay como un alejamiento a partir de la adolescencia sobre todo y entonces en algunos casos se da una cierta violencia, incluso por eso la ocasión para recordar que en el mundo de las mujeres generalmente las chicas, las hijas mujeres son las que entran más en conflicto con sus mamás. En algún momento y las mamás se desesperan diciendo, bueno, no es tema mío porque hay que pedirle a un psiquiatra, hoy es el día de la pediatría o estos días a personas especializadas pero de todas maneras ya se sabe que la mujer es la que en algún momento necesita y a veces la falta de respeto el insulto la palabra gruesa es el modo de sentirse enfrente no estar tan dependiente pero yo creo que más allá de ello creo que en general se está viviendo un clima de falta de respeto y en este sentido yo estoy convencido que todo depende de la familia y así desde chiquito hay un respeto recíproco en los distintos medios de la familia ese respeto naturalmente se va ampliando habrá dificultades habrá diferencias y es bueno que hay diferencias pero si hay un clima de diálogo donde no es solamente hablar y escuchar sino crear un puente afectivo que permita comunicar de corazón a corazón como decía Marta Salotti de mis labios a tu corazón de tu corazón a tu cabeza el corazón es fundamental en esto los intimidos son importantes bueno yo creo que puede haber conflictos puede haber momentos difíciles pero eso se pueden superar después están los otros pobres chicos que no han tenido ninguna oportunidad así que no le echemos tanto la culpa a los jóvenes quizás en la misma sociedad y a veces ciertos medios de comunicación ciertos programas lo que hace que sea muy difícil un respeto recíproco y también